Música Venimos desarrollando este festival desde hace, esta es la onceava edición Entonces es bien importante para nosotros porque nos hemos dado cuenta de cómo ha crecido en digamos la escena cultural Tanto en Perú como en provincia Para esta edición bueno tenemos bastantes novedades Primero tenemos bandas internacionales como ya lo hemos denominado Y cada vez estamos prestando mucha más atención a otras artes que no solamente sean música Sino como artes escénicas, en artes plásticas y otros rubros Entonces es bien importante para nosotros digamos como cada edición Porque vamos digamos abriendo un poco más el espectro de las artes Y creo que para esta edición eso es lo que nos hemos enfocado un poco Pero esta onceava edición ha significado como que bueno hay que volver a replantearnos muchas cosas A un poco mirar hacia atrás y reconocer que cosas nuevas digamos queremos como tocar Que nuevos públicos queremos tocar Esta vez digamos hemos abierto más puntos de venta físicos a nivel nacional Entonces hemos visto también que otros públicos por allá muy chiquiticos Pichanaki, Satipo, empiezan como que vemos que hay público que está como súper conectado al festival Entonces hemos intentado llegar a estos puntos Quiero saber si tú todavía piensas en mí como algo más Después de tiempo tú me escribías Y no puedo negar que pude recordar lo que tú y yo pasamos ese día Selvamonos es un reto porque hay muchísima más gente Y es un público que de repente no ha escuchado tanto el hip hop nacional Pero ese es un reto para mí como artista Poder llegar a romper esa barrera Y que la gente pueda escuchar el hip hop dentro de un festival donde hay diferentes géneros Y diferente gente que de repente no tiene conocimiento de eso Uno de los objetivos de la organización Selvamonos siempre ha sido en descentralizar la cultura Entonces digamos que cada vez nos vamos abriendo a otros espacios que no solamente sean Lima Y obviamente conociendo pues como que la condición del Perú y que casi todo está centralizado a Lima Digamos uno de los objetivos de Selvamonos bien fuerte es llevar la cultura a otros espacios Estamos de Cerro de Pasco con Felino Digamos que hay varias bandas también aquí a nivel nacional que ya son bien conocidas En Lora Patronal como siempre digamos en la Semana Cultural, Lorena Blume Hay varios artistas que hemos ido como recabando solamente aquí Bueno hay otras bandas que vienen desde Chile Digamos que nos estamos abriendo un poco más América Latina también Entonces hemos involucrado bastantes bandas chilenas, bastantes venezolanas Entonces hemos traído también de Canadá por ejemplo Y digamos que en los últimos 10 años han habido de otras partes del mundo Pero digamos que Sudamérica es bien relevante para nosotros Hola que tal como están gente soy Gonzalo Gene Que los invito este 27, 28 y 29 de junio en el festival Selvamonos Va a haber mucha música y sobre todo mucho hip hop Paso y respeto